El estreno será el próximo 28 de septiembre, justo un día antes de que se celebre una audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles que podría decidir el futuro de la tutela legal de la cantante. El filme de Netflix se titula Britney vs Spears y analizará los giros que ha dado la vida de la cantante al pasar de ser un artista infantil a una diva del pod, finalmente a vivir presa de su fama y de sus problemas mentales. La compañía aseguró en un comunicado que el documental presentará entrevistas exclusivas y testimonios de personas cercanas a la carrera del artista y a todo el entramado que rodea la tutela legal que controla su vida desde hace más de 13 años. La fecha de estrena no es casual, ya que será tan solo un día antes de que se celebre una anticipada audiencia en la que la jueza que supervisa el caso de Britney, Brenda Penny, podría poner fin a la misma. Hace una semana, Jamie Spears, padre de Britney, entregó unos documentos en los que se mostraba favorable a poner fin a la tutela que él mismo ha controlado durante todo este tiempo, pero con la condición de designar a otro responsable. Con todos los acontecimientos recientes, los seguidores del artista esperan con inquietud las resoluciones de la próxima audiencia de un caso que dio la vuelta al mundo con la angustiosa declaración que Britney ofreció el pasado 23 de junio.